¡Hey! Hola mi gente, estoy aquí con un nuevo video para el canal. Nos encontramos en Roblox y el día de hoy estamos en un juego que vamos a intentar hacer famosos, depende del tema que nos pongan, ahí si ven arriba dice escuela y tenemos que hacer todo colegial. Bueno, esto no está mal, no está tan mal. Bueno, continuamos con nuestra aventura. Nosotros somos competidores y nos lanzan un tema y de eso nos tenemos que disfrazar. Y pues, ve intento ponerme este pedo, pero no sé qué pasa, muy seguro, ve. No sé por qué no se quiere poner y ahora sí. Ahora vamos por nuestros accesorios. Los dos. Esto va a estar muy mal. Pero bueno. Lo veo. lo primero. y 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 como ven cada vez que vamos participando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que sábado, por el sábado, un día que esté en descanso, que son los sábados y domingos, voy a subir un video de Yandoufai. Ya lo estuve probando, la verdad me pareció muy interesante. Y pues nada más que decir ya, esperen nomás el video que les traeré el sábado. Aunque lo grabaré un día antes, no, lo grabaré un día antes, pero lo subiré el sábado. Y pues nada más que decir, saludos para todos los que viven este video. Y gracias a los que se olvidaron hasta el final. Y sin nada más que decir, nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.